¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista, Sergio Sarachu. María Estela Campoquín, qué alegría tenerte en nuestro viaje al puerto de la noche, allí en Guatraché. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Bueno, la verdad que la sorprendida y el honor es mío de poder estar hablando con vos. Vos sabés que si hay algo que, como lo decía al principio, que admiramos, es la pasión, la entrega, el haber encontrado una forma de vida, de actividad que te apasione. Pero además, el respeto en esa actividad y la tuya de transformarte en el puente de conocimiento de una cultura distinta, como la Menonita, hace eso, lo pone de relieve. Así que es un gran placer tenerte. Sí, la verdad que, bueno, es una comunión que tengo con ellos, que se dio desde el respeto y desde el vínculo que tengo desde hace mucho tiempo, donde, bueno, se fueron generando lazos y confianza para hoy en día estar mostrándole a todos los que desde el respeto quieren conocer esta cultura. Claro. María Estela, te hemos visto y estamos compartiendo fotos donde pocas veces se ha visto públicamente la alegría, el juego y la sonrisa de esa comunidad. Y vos estás ahí relacionada desde la confianza, desde el afecto y podés mostrar eso también. Eso es muy valorable. Sí, la verdad que sí y es increíble, sobre todo como los abuelitos y los chicos, como nos entendemos y sobre todo porque es gente muy genuina. Y creo que hay ciertas cosas que no se dicen, pero está. Muchas veces le digo a la gente que yo de repente a algún abuelito le puedo decir algo en broma, pero sabemos cuándo decimos las cosas son con respeto, ¿no? Y bueno, y con los chicos sí, todo el tiempo me están buscando para jugar y demás. El tema es la visita que yo realizo con la gente a la comunidad menonita. Es una visita para interactuar, para romper barreras siempre, respetando la cultura, tanto de la gente menonita como la gente que viene a conocer. Claro, en algunos casos en ellos puede observarse una mirada en otros lados, en otras fotos, una mirada como de miedo, como de desconocimiento también, ¿o no? Bueno, y mirá, Sergio, te voy a contar algo. Muchas veces, yo lo que le digo a la gente, yo de fotografía no entiendo nada. Pero a ver, si vos andás caminando por la calle y alguien se te para delante tuyo y te saca una foto, lo más probable es que vos salgas con cara ofuscada. Pero ahora, si compartimos un mate, bueno, antes de la pandemia compartíamos un mate, charlábamos, ¿cuál es tu comida favorita? Y el después, ¿te puedo hacer una foto? Ahí cambia, ¿sí? Son fotos que se tiene consentimiento. También pasa que hay menonitas que dicen, no, yo no quiero ningún tipo de foto y también es aceptable. Pero eso es lo que por ahí se nota mucho. En más, yo en las visitas guiadas ando con una tablet para mostrar cuáles son las actitudes que tienen ellos que demuestran como desprecio. Por ejemplo, la típica foto donde te están mostrando el sombrero o la gorra, que es como la cabeza inclinada hacia abajo, no es que te estás saludando o mostrando el sombrero, es como una señal de desprecio. Y eso pasa cuando la gente anda con la cámara sin pedir permiso. Claro, esa mirada de lo distinto, pero como exótico, como raro, como invasivo, ¿no? Exactamente. Y ellos son muy perceptibles a muchas cosas y esos se dan cuenta. Igual que cuando viene la gente a buscar, entre comillas, bichos raros, también. Y es como que no abren al diálogo. Es como que sí, ¿no? Y listo. Pero sí, por lo general se dan lindos momentos. María Estela, bueno, también relacionarte con una cultura distinta hace que vos te replantees o revises nuestra propia cultura, ¿no? Porque ahí tenés un espejo lo que es, por ejemplo, el no uso de la tecnología y lo que somos nosotros consumidores absolutos de tecnología. ¿Cómo te hace ver esto? Sí, igual, de todos modos, tengo que contarte. Hay como muchos mitos alrededor de los menonitas. Uno de ellos es que no usan tecnología. Ahora bien, yo quiero aclarar lo siguiente. No tienen la tecnología del televisor, de la radio, de internet o de esas cosas, pero sí tienen tecnologías para el trabajo. Tienen muy buenas herramientas. Entonces yo siempre aclaro que cuando viene la época de sequía a nuestra zona de La Pampa y la tierra empieza a sufrir una desertificación, ellos vinieron con una mentalidad agrícola. Cuando pasa toda esta sequía, ellos, es lo que yo digo, hicieron su propia revolución industrial. La mentalidad de ellos fue, la tierra no da rinde, y empezaron a formar un montón de talleres, y hoy en día hay unas 120 metalúrgicas, y todas tienen muy buena tecnología para trabajo, pero para trabajo, no para bienestar y confort. Y ahora, ya que estoy, te cuento. Si el hombre tiene una soldadora MIG o una cortadora de hierro plasma, la mujer también tiene una batidora o una amasadora eléctrica. Claro, para el trabajo, no en la casa. Siempre para el trabajo, exactamente. Claro. Sí. Claro. Estábamos viendo también allí, bueno, juguetes que a nosotros nos retrotraen a antiguas épocas en esos vehículos chiquitos a pedales de lata, y ahí veíamos un tractorcito. Esos juguetes también te llaman mucho la atención hoy por hoy, ¿o no? Sí, y aparte que ese tipo de juguetes, cuando son grandes, como el triciclo ese que vos veías, es como un momento muy especial, porque ese juego se hace durante el año para regalarle a los chicos de una familia. A ver, no siempre es el papá el que lo fabrica, pero probablemente lo haya hecho un tío o un vecino que se lo haya pedido el padre, y se le regala, no uno a cada uno, es uno para todos los hermanitos. Claro. Entonces, es por eso que también ellos son muy de prestar las cosas cuando vienen chicos a conocer la colonia, también prestan, pero porque ya tienen esa costumbre de prestar. Claro. ¿Qué otros aspectos son los que llaman la atención, María Estela, cuando vos llevas contingentes, llevas gente allí, y podés ir midiendo cuáles son las sorpresas o las curiosidades que presenta nuestra gente? Sí, bueno, la primera sorpresa, primero, es que mientras ingresamos a la colonia y vamos recorriendo las calles, la gente mira a su alrededor y lo que la mayoría presta atención es que todas las cortinas de las casas son iguales. Una ventana rectangular con vidrio repartido, son seis en total, y de la mitad para arriba una lona verde y de la mitad para abajo un triangulito blanco. Y esto es en todas las casas igual. Todas las casas. No hay un mandato, no hay nada escrito. El tema es que la abuela lo pone así, mamá lo pone así, yo mañana me caso, lo voy a poner del mismo modo. Claro. Y creo que eso es lo que primero visualmente es lo primero que llama la atención, porque eso está durante todo el día. Pero si llegamos a la media mañana, sorprende ver los tachos de leche en las entradas de las casas, porque las familias ordeñan sus vacas a mano y le venden la leche a las queserías. Entonces las queserías, que hay dos, cada uno tiene su carro recolector, entonces va pasando, va juntando los tachos que tienen las iniciales de las familias, los lleva a la quesería. Entonces ver esos tachos en las entradas de las casas también impacta mucho. Claro. Bueno, y después también la ropa, la vestimenta, el modo de trasladarse. Bueno, la vestimenta típica, el mameluco en los varones, mameluco y camisa en los varones y en los vestidos las mujeres, esas ropas tradicionales las hacen las mujeres en sus casas. No hay una fábrica. Claro. Así que cada uno hace las vestimentas. Eso sí llama la atención porque más de una mujer que vino a visitar la Colina y dice, ay, si yo tendría que hacerle la ropa a mi familia, no podría. Totalmente. Bueno, María Estela, y en cuanto a la religión, a las creencias, tengo entendido que ellos y ellas mantienen un idioma alemán antiquísimo, aunque se relacione también en castellano. Exactamente. Bueno, primero me gustaría aclarar, antes de entrar un poquito en lo que es religión, me gustaría aclarar que menonita, la palabra así solita, menonita, es una religión. Y como toda religión, hay diferentes ramas. Los que nosotros en este momento estamos hablando es una rama de la vieja orden, son los ortodoxos, los que viven, como ha dicho la religión en su momento. Pero después hay otras ramas que por ejemplo son los liberales, que yo sé que en el valle de Río Negro hay iglesias menonitas, pero son de gente así como nosotros, que tienen trabajos parecidos a los nuestros, lo único que al momento de ir a un culto van a esta iglesia menonita, que es la de ellos, no la de nuestra colonia. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, siempre aclarando, porque muchas veces me dicen, no, pero yo menonita sí, pero es como otra rama. Bueno, esta religión es formada por Menon Simons, que era un cura católico y él con la excusa de interpretar la Biblia forma esta nueva rama. Él lo que renegaba era, renegaba no, él decía que no creía en la transubstanzación. No sé si lo dije bien. Entonces, es ahí donde él empieza a armar como su propia religión. Muchas veces me preguntan, menonita y amish, ¿es lo mismo? La respuesta es no. Menonita fue creada por Menon Simons y amish por Jacob Eman. Claro. Es otra religión, que si bien se parecen, no son lo mismo. Totalmente. Entonces, bueno, esta religión sigue manteniendo estas culturas, estas tradiciones y la cultura, como por ejemplo esto de trabajar de sol a sol, ir a misa todos los domingos. Es como que la religión está muy presente en la vida de nuestros menonitas. Además, es una comunidad que está abierta menos para el culto. Sí, exactamente, sí. Está abierta en cuanto a criterio de ellos. Por ejemplo, en cuanto a las visitas que yo realizo, hay veces que se puede entrar a la escuela, hay veces que no se puede, muchas veces me dicen, nada, pero mi cuñada vino y entró. Bueno, es como que eso de repente es como que va un poco a criterio del momento. Ajá. Por parte de ellos, sí. Claro, claro. María Estela, ¿tienen una organización, tienen quienes dirigen más o menos la comunidad, quienes definen algunas cuestiones internas? Sí, sí. Hay como una especie de consejo, llamémosle, porque si bien está la figura del obispo, el obispo es la persona que está capacitada para cazar y bautizar. Claro. Pero esta, que es una cultura muy austera, viven todos iguales, desde el más pequeñito al más longevo vive igual, o sea, viste igual, desde que más plata tiene que menos tiene lo mismo, entonces como que tienen una vida muy parecida, no importa en qué, lo mismo pasa en lo que es, en qué círculo te encuentres, ¿no? El obispo era también, es uno más. Bueno, entonces están los jefes, cada campo, porque ellos a los barrios le llaman campo, las 10.000 hectáreas están divididas en nueve campos, cada campo tiene un jefe que es como la voz del pueblo, es la voz de los vecinos, ¿sí? cualquier cosa que suceda van a ir a hablar con esta persona. De hecho, te voy a contar algo, que un chico llega llorando de la escuela a la casa, ¿sí? Sí. El papá no va a ir a hablar con el maestro, el papá va a ir a hablar con este jefe, y este jefe va a dejar de hacer todo lo que estaba haciendo en su casa, porque también trabaja, no es que yo soy el jefe, no hago nada, sino que es uno más, siempre manteniendo en ese concepto, es uno más, este hombre va a dejar de hacer todo lo que está haciendo, va a ir a hablar con el maestro, el maestro le va a decir qué es lo que pasó y ese jefe va a ir a hablar nuevamente con el papá y le explicará qué pasó, qué no pasó, ¿sí? O sea, están cosas tan grandes como en detalles tan pequeños como este. Claro. ¿Dentro de la colonia tienen establecimientos educativos, primarios, secundarios también? Bueno, yo siempre en las visitas aclaro, los menonitas no están al margen de la ley, los menonitas están en Argentina y como cualquiera tiene que respetar las leyes y bueno, como en la Constitución dice. Así es. El tema es el siguiente, ellos van a una educación que no es oficial, pero no es que estén infringiendo la ley y esto es porque en el año mil ochenta se firma un acuerdo bilateral con el Ministerio de Relaciones del Exterior y Culto donde se aceptan tres condiciones que eran no votar, no participar del servicio militar mil ochenta, o sea, no llamaba la atención el no votar pero sí el servicio militar y el que los chicos queden fuera de la educación oficial. Entonces, a través de este acuerdo es que los chicos van a una, hacen una educación que es interna propia de ellos. que se les respeta que sea una colonia con todos los deberes y obligaciones como argentinos y argentinas salvo prestar servicio militar, participar de la educación oficial y no emitir el voto, no elegir autoridades. Exactamente. Claro. Exactamente. Y bueno, y no me olvidé del idioma porque a eso iba. cuando un chico menonita aprende a hablar va a aprender a hablar en un dialecto que se llama Plotausch. Exacto. Y es entre alemán y holandés. Pero en la escuela estos niños van a aprender a leer y a escribir en alemán alto, en el puro, ¿sí? Y esto es porque muchas de las escrituras y muchas de las cosas que hay para leer son en el alemán alto. Claro. ¿Y el castellano, o no? En la escuela no, el castellano corre por parte de los padres o el interés de los chicos. Hay chicos muy chiquitos que es impresionante cómo van aprendiendo. Y antes, lo que pasaba antes es que a muchas mujeres les daba vergüenza preguntar qué significa tal palabra. Y ahora no, ahora te lo dicen. ¿Me lo decís con otra palabra si te entiendo? ¿Me lo decís de otro modo si te entiendo? Entonces, como que van de esa manera quitándose el miedo, van como incorporando nuevas palabras a su vocabulario. Claro. Las últimas dos cositas, María Estela, no te quiero molestar más. La primera, el tema de la plata. Ellos realizan, bueno, construyen, reciben plata a cambio, ¿qué sucede con esa plata? ¿Se maneja internamente en la colonia esa plata entre las familias? Bueno, fíjate que esa es una excelente pregunta porque los menonitas viven en comunidad pero no de manera comunitaria. Así que cada familia tiene su dinero, cada familia lo administra y hay metalúrgicos que, bueno, que tienen muchísimo trabajo y están responsables inscriptos, tienen cuenta en el banco, tienen una contadora o un contador no menonita, lo mismo con los abogados, contratan profesionales de afuera y, bueno, ponte a pensar que donde vendan un conjunto de silos o han armado ahora ya en el valle varios galpones para fruta, eso en efectivo no se puede pagar. No, claro, es mucha plata. Entonces se maneja el tema de cheque, el tema de transferencias y demás. Está bien. María Estela, bueno, la semana pasada falleció el obispo de la comunidad presuntamente por COVID-19, esto significó que las autoridades sanitarias de La Pampa y de Guatraché ingresaran para hacer los testeos, conocemos que hay unos 30 casos este fin de semana positivos de COVID, ¿cómo lo están viviendo ustedes ahí en Guatraché? ¿cómo ves vos que lo está viviendo la comunidad menonita? Sí, bueno, primero quiero comentarte que desde que empezó la pandemia y por sugerencia de ciertas personas de confianza de la comunidad menonita, bueno, la idea era suspender las visitas. Claro. Se suspendían las visitas y a todas las personas que se ponían en contacto para realizar la visita, yo le aclaraba y le decía que por favor respete su decisión y que si es por pasear ya iba a haber tiempo para hacerlo, ¿sí? Hubo gente que fue igual. El tema no era que uno no quería que la gente vaya por capricho, sino porque nos temíamos esto que lamentablemente pasó, ¿sí? Entonces estamos en una situación en la que el hospital de Huatraché, todos sus trabajadores y el Ministerio de Salud han hecho un trabajo de hormiga realmente bloqueando la colonia en fase uno y yendo casa por casa a hacer testeos y bueno y encontrar los casos para para tratarlos. Claro, porque en un principio se habló de que de acuerdo a su cosmovisión religiosa no reconocían virus o pandemias y que disimulaban los síntomas para no ser atendidos, etcétera. Por eso me gusta hablar con vos para que se despejen todos los prejuicios y los preconceptos sobre esta situación. Sí, mira, yo respecto a esto te puedo contar un poco de su cultura y ustedes sacarán sus conclusiones. Esta es una religión que se la conoce como una religión de acción y no de adoración. ¿Por qué de acción? Porque se le rinde sacrificio a Dios mediante el trabajo. ¿Qué pasa si una persona está enferma? No sirve, no trabaja. Entonces no está rindiendo ese sacrificio adiós. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ellos en algún centro asistencial? Llamémosle clínica, hospital, lo que sea. O sea, nos da una pauta en que hacen uso de nuestra salud. Yo no sé dónde lamentablemente salió ese comentario porque encima se replicó en un montón de medios, pero si hay alguien que es cuidadoso con su salud y sobre todo la de sus hijos son los menonitas. Hay una enfermera en Guatraché que está haciendo una excelente campaña de vacunación todos los años y la han convocado para hacer una campaña para que la gente se concientice y vacune a sus hijos. O sea, están haciendo un muy buen trabajo ahí. María Estela, bueno, la verdad que ha sido un verdadero placer charlar con vos, hacer esta visita y se nota más allá de tu trabajo como guía la pasión y la relación afectiva que tenés con la colonia Menonita. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que tengo un vínculo hermoso y bueno, este sábado se cumplieron 15 años que realicito estas visitas guiadas, así que invito a todos los que una vez que esté habilitada las visitas, a todos los que quieran conocer esta cultura tan particular y abrir un poco nuestras cabezas y lo que siempre digo es vengan a vivir su propia experiencia, ¿sí? Porque por ahí alguien vino interpretó algo que como es de una cultura completamente diferente le erró a lo que estuvo viendo. Claro, claro. María Estela, bueno, volveremos ahí a buscarte para visitar otros lugares también en la zona de Guatraché, las Termas, tantos lugares hermosos que tienen por allí que vos también nos podés prestar ese servicio. Sí, 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 también, sí. María Estela Campo Quín, muchísimas gracias, un abrazo inmenso. Bueno, Sergio, antes de despedirte me gustaría mandarle un saludo a todas aquellas personas que en su momento vinieron a la comunidad Menonita a conocer y muchos de ellos me han recomendado tu programa y me lamento muchísimo no tener la cultura de encender la radio porque la verdad que Viaje al Puerto de la Noche es un excelente programa. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un beso, hasta luego. Chao, chao. Viaje al Puerto de la Noche Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu de la Noche